El modo Nancy Guerrero Bienvenidos a un nuevo programa de modo Nancy Guerrero que gusto estar nuevamente con ustedes el programa que lo hacemos con mucho entusiasmo para mostrarles todo lo mejor, lo más fascinante de Miami y sus alrededores hoy les preparamos un informe sobre la primera ciudad Isla de la Florida, Cayo Hueso más conocida como Key West que tienen esas casitas tan típicas que son de madera sobre pilotes en color beige y bueno, y los corales de arrecife que tiene son fascinantes para los amantes del buceo, del snorkel, son tan buscados y sus playas paradisíacas, imperdibles Mira estas imágenes, disfruta El modo Nancy Guerrero Cayo Hueso es una ciudad-isla en el condado de Monroe al sur de Florida es conocida internacionalmente como Key West esta ciudad es la primera isla de Florida y también de los Estados Unidos es muy buscada por muchos estadounidenses y también por turistas extranjeros Key West es un paraíso ofrece muchas actividades, atracciones y paseos para disfrutar a menos de 250 kilómetros de Miami la isla más al sur de Florida merece ser visitada basta con caminar por sus tranquilas callecitas disfrutar de la playa o probar una auténtica tarta de lima Cayo Hueso nombre puesto por los españoles debido a la cantidad de osamentas encontradas en el lugar es famoso por la práctica de los deportes acuáticos es uno de los destinos más buscados para realizar snorkel o bucear y por supuesto, por sus hermosas playas también se puede disfrutar de este destino caminando por sus pintorescas y seguras calles o alquilando una bicicleta si usted decide visitar Cayo Hueso podrá disfrutar de la alegría y el positivismo de su gente además de las playas de arena blanca atardeceres de ensueño sus aguas claras y calientes hacen de este lugar perfecto para sumergirse pero no se preocupe si usted no es un buceador profesional ese no es un problema porque los paseos con buceo en Key West ofrecen diferentes opciones para buceadores experimentados principiantes y también para niños y también les recomendamos muchísimo hacer la excursión de dos horas en catamarán para ver el atardecer más famoso del mundo en Key West además del paisaje que por sí mismo ya justifica de forma más que suficiente una visita a Key West la isla acoge también múltiples puntos de interés histórico y cultural como Mallory Square la casa de Hemingway el faro de Key West entre otros puntos interesantes pero el momento más especial en Cayo Hueso es el atardecer así, todos los días al caer el sol en Key West tiene lugar el Sunset Celebration que como el propio nombre lo indica consiste en observar el romántico e idílico atardecer desde el muelle Mallory Square sentado frente al agua acompañados de relajante música callejera usted podrá disfrutar de uno de los atardeceres más hermosos del mundo la casa de Ernest Hemingway en Key West conocida oficialmente como Ernest Hemingway Home and Museum fue una de las residencias del escritor en el tiempo que él pasó en los Estados Unidos Hemingway vivió y escribió aquí durante más de 10 años situada a escasos metros del faro y a pocos minutos de la costa sur de la isla en el año 1986 esta villa fue declarada Patrimonio Histórico Nacional y en la actualidad permanece abierta al público a forma de museo con un centro de atracción uno de los lugares que personalmente a mí me encanta visitar en Key West es su pequeño faro un antiguo puesto vigía de la Marina de Estados Unidos que fue nombrado en el año 1969 como Patrimonio Histórico del País y reconvertido en museo usted puede subir a lo más alto del faro para admirar las vistas de Cayo Hueso desde uno de los puntos más altos de la isla para apreciar su hermosura si hablamos de hospedarse en Key West una gran opción es el hotel La Teda situado en una típica villa directamente en la céntrica calle Duval muy parecido y solo a una calle de la Duval Street está el Gardens Hotel también muy recomendado en la zona para quienes buscan una opción algo más económica a solo un kilómetro se encuentra el Bed and Breakfast de Artist House muy recomendable también algo más de lujo y espacios perfectos para familia le ofrece el Santa María Suite también muy bien ubicado y con una gran piscina para disfrutar no hay duda Key West es un verdadero placer para los sentidos usted puede disfrutar su arquitectura su centro histórico que fue construido entre 1820 y 1830 ese paisaje lo transportará a un típico pueblo del sur de Estados Unidos luego caminar por el muelle es otra de las citas obligadas en Key West ese paseo entre yates y veleros y mientras camina y disfruta le recomiendo que pruebe una cerveza artesanal fermentada acompañada con un rico queso a la parrilla ¡ay! no saben lo que es delicioso impresionante espero que hayan disfrutado este segmento de Key West ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero Hola, soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero asesor de inversores en Miami si está pensando en invertir en los Estados Unidos nosotros lo asesoramos en todo llámenos y bienvenido a los Estados Unidos Hola, soy la doctora Carla Ansaldi abogada de inmigración en Estados Unidos ¿Quiere hacer negocios, invertir o trabajar acá? llámenos si está pensando en vivir, trabajar o invertir en Miami nuestros profesionales especialistas en inmigración bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto llame a nuestras oficinas en Miami 1-305-332-6755 Miami, la ciudad del sol lo espera en modo Nancy Guerrero gracias por continuar en el programa y quiero agradecerles de corazón los comentarios que estamos recibiendo a través de nuestras redes sociales a través de Facebook a través de Instagram realmente nos da muchas ganas y fuerza para seguir esmerándonos y presentarles un programa de mucha calidad para todos ustedes y si se perdieron el programa del domingo pasado lo pueden ver en el canal de YouTube que es Nancy Guerrero Oficial ahí van a encontrar todos los capítulos y material extra del programa ahora voy a continuar con un nuevo segmento una entrevista exclusiva con un invitado muy especial que nos habla de cosas muy interesantes mira y disfruta en modo Nancy Guerrero y ahora ha llegado el momento en el segmento del programa donde vamos a hablar con un invitado de lujo que verdaderamente nos va a dar unos consejos increíbles y muy interesantes si usted tiene intenciones de venir a vivir o invertir aquí en los Estados Unidos en el día de hoy me voy a encontrar en este segundo conversando con un especialista en la materia con un abogado especialista en bienes raíces y me estoy refiriendo al doctor Michael Merino que ya está en modo Nancy Guerrero y le doy la bienvenida señor Merino, gracias por estar presente Nancy, muchas gracias por invitarme hoy hablar sobre estos temas gracias es un placer poder estar aquí con ustedes no, al contrario es un lujo para nosotros porque tu experiencia va a ayudar a muchísima gente que nos ve en toda Latinoamérica inclusive en Europa y toda esa gente que está muy ávida de saber cómo tienen que hacer porque tienen intenciones de venir a invertir y no saben no conocen el mercado de los Estados Unidos entonces vamos en materia directamente una persona que tiene intenciones de comprar tener su primera inversión aquí en los Estados Unidos doctor ¿cuál es su recomendación? lo más importante para esas personas bueno definitivamente cada persona tiene sus diferentes objetivos y cada persona y cada inversionista tiene sus diferentes hechos o sea que es algo que depende de dónde viene la persona por ejemplo una persona de Canadá se va a tratar muy diferente que una persona que viene de Colombia o de Argentina el tema de transparencia por ejemplo hay personas que no quieren aparecer en los récords públicos de Estados Unidos por sus razones propias lo otro sería protección de activos hay que planear para la protección de los activos aquí que es un país de muchas demandas y muchos abogados uno se tiene que proteger hay que proteger el patrimonio hay también el planeo tributario hay que pues analizar la parte tributaria y qué impuestos se pueden implicar se pueden implicar en una transacción inmobiliario de negocios aquí en Estados Unidos y últimamente sería el plan de sucesión entonces estos son los temas principales que habría que analizar y establecer un plan para la persona que está invirtiendo que sea argentino canadiense o colombiano todos son temas que uno tiene que analizar ¿el inversor le conviene comprar a título personal o a través de una sociedad o corporación? bueno sí muy buena pregunta hay personas que van a usar una propiedad como una segunda vivienda por ejemplo y es una propiedad que no cuesta mucho que es 60 70 mil dólares porque obviamente hay apartamentos de 60 mil y hay apartamentos de 5 millones entonces dependen los hechos pero por lo general la gran mayoría de las personas que compran deberían comprar a través de una compañía y no a nombre personal y eso es principalmente para protección de activos es importante que una persona compre a través de una compañía pero más importante todavía que compren con una estructura que esté establecida específicamente para evitar el impuesto de herencia recibo muchos comentarios y preguntas de la gente con respecto me dicen Nancy ¿qué es lo que tengo que hacer primero? ¿busco la posibilidad si califico para un crédito o busco o me pongo a recorrer y a lo mejor encuentro el departamento o el negocio de mis sueños pero tal vez en el momento de cuando busco el banco o el proceso del underwriter del banco me dicen no o sea verdaderamente ¿qué aconseja usted doctor? que primero yo creo pagar ese sueño ¿verdad? sí yo creo que lo importante es primero obviamente es cómo vamos a comprar la propiedad ¿la vamos a financiar o la vamos a comprar en efectivo? ¿o la va a financiar de pronto el dueño? porque hay varias opciones una opción obviamente y que lo que mucho extranjero con que yo trabajo lo quieren lo compran en efectivo y hay otras personas que quieren diversificar más y quieren comprar más propiedades y usar el dinero que tienen para comprar más propiedades pero no tienen toda la plata entonces eso es parte del trabajo que yo hago y obviamente yo sé que Nancy también sería tratar de conectarlos y juntarlos con un banco que les pueda ayudar con la financiación los impuestos obviamente no importa si la propiedad el inversor la paga cash en efectivo o la paga a través de un crédito eso da lo mismo los impuestos no varían son siempre iguales eso es correcto sí es verdad y vea lo otro para entender es ese yo trabajo mucho con el colombiano con el chileno con el argentino y lo que sí sé es que los impuestos que se pagan aquí en Estados Unidos son mucho menos de los impuestos que se pagan en Argentina o en Colombia o en Chile o sea que tomen eso en cuenta que aunque sí hay impuestos todo el mundo tiene que pagar impuestos pero aquí hay manera de diferir de minimizar de totalmente evitar impuestos o sea que el trabajo mío el trabajo del asesor tributario y legal es ayudar al extranjero a planear para minimizar diferir o evitar entonces hay impuestos que uno paga sobre la propiedad se le paga al condado eso es basado por lo general en más o menos el 2% del valor de la propiedad si tienes una propiedad de un millón de dólares vas a pagar alrededor de unos 15 mil a 20 mil dólares de impuestos de propiedad que se pagan anualmente y esos impuestos pues se usan para colegios y para los bomberos y los servicios doctor y hay algo muy importante y bueno ahora estamos por la situación que estamos viviendo a nivel mundial que es con respecto a la pandemia hay muchas inversores que bueno quieren comprar está el dinero tienen un crédito aprobado o tienen el dinero acá que ya lo transfirieron a una cuenta tienen todo el cash para comprarlo pero yo quiero que le explique a la gente el tema de hacer un cierre o una compra a nivel remotamente si eso es factible y cuáles serían los pasos a seguir para que eso se formalice ok bueno hay una una ley que se implementó el primero de este el primero de enero de este año que es notarización remota electrónica es un mecanismo buenísimo para nosotros que hacemos cierres y sobre todo en esta época de pandemia pero tiene sus límites y el límite que tiene es que se puede hacer una notarización remota pero uno todas las partes del negocio tienen que estar de acuerdo y si hay un banco los bancos todavía no están conformes con ese proceso porque es muy nuevo aunque no esté la persona personalmente estoy haciendo firmando los papeles sí sí pero 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 hay diferentes cosas que estamos haciendo por ejemplo entonces la ley de la Florida no permite que un extranjero le notaricen documentos remotamente excepto si tiene un crédito aquí pueden establecer que tiene un número de impuestos y tiene un crédito aquí para poder verificar ciertas cosas entonces no funciona para el extranjero todavía pero hay un un estado aquí en Estados Unidos que es Virginia y en Virginia permiten extranjeros notar disculpe permiten los notarios notarizar documentos para extranjeros entonces lo que hemos hecho en algunas circunstancias usamos un notario de Virginia para notarizar al extranjero los documentos del cierre de la Florida que como para darle la vuelta para poder hacerlo pero también igual si hay banco el banco tiene que estar de acuerdo si es un negocio en efectivo puede funcionar sin tener que ir y viajar o nada de eso y también acuérdate que es una área de la ley que se está desarrollando que es nuevo y con la pandemia pensamos que van a ser más flexibles de ahora en adelante con notarización electrónica y el mercado está caliente calientísimo que me sorprende mucho porque yo pensé cuando empezó la pandemia uy esto se va a volver un desastre pero al contrario las personas yo creo que que estaban en cuarentina todo ese tiempo se decían bueno yo yo qué hago aquí con esta casa no tengo piscina ojalá tuviera la piscina entonces estamos viendo muchísimo movimiento y y es una una es muy interesante lo que estamos viendo pero sí me gustaría volver a hablar cuando cuando tú me invites perfecto doctor le agradezco muchísimo su tiempo valioso porque sé que tiene cientos de email en su computadora que tiene enfrente enfrente suyo y mientras amigo sabe que van entrando cada uno de su email tiene muchísimas responsabilidades gracias por su tiempo y estaré en contacto próximamente nuevamente en el programa gracias doctor muchas gracias nos vemos Nancy gracias chao pues bye bye y ahora seguimos con más del modo Nancy Guerrero el modo Nancy Guerrero te gustaría tener tu bote en Miami navegar con tu familia y amigos Capitán Jack hace tu sueño realidad disfruta de las cálidas y transparentes aguas atardeceres soñados una experiencia fabulosa que te ofrece Capitán Jack renta tu barco desde la comodidad de tu hogar vuela a Miami y súbete a bordo de Capitán Jack vive una aventura inolvidable navegando en Miami con Capitán Jack haz tu reserva ya con Capitán Jack en modo Nancy Guerrero Grandown Park es un parque ideal para la aventura porque usted tiene dunas manglares una playa hermosa amplia serena para pasar un día ideal maravilloso con amigos y familia miremos estas imágenes imperdibles en modo Nancy Guerrero hoy en modo Nancy Guerrero vamos a conocer Grandown Park un maravilloso destino para disfrutar al aire libre la naturaleza me refiero a Key Biscayne una villa ubicada en el callo Vizcaíno el parque alberga una espectacular playa un campo de golf un centro de tenis y un puerto deportivo originalmente Grandown Park era parte de la plantación de cocos más grandes del país propiedad del pionero del sur de Florida William Madison cuyo nombre se presta a otro parque clásico de Miami Madison Hammer en 1940 la familia Madison donó una gran parcela de tierra Miami-Dade para un parque público y Grandown Park así nació ahora está abierto al público durante todo el año para disfrutar de hermosas playas vida silvestre y servicios recreativos de clase mundial la playa de Grandown Park está dividida en dos zonas bien diferenciadas la parte norte con más olas es frecuentada por surfistas mientras que la parte sur con arena blanca y aguas tranquilas suele ser el lugar al que acuden sobre todo las familias y las parejas una de las ventajas que tiene esta playa es que tiene una zona repleta de palmeras que es maravillosa para cobijarse del intenso calor del verano y además tiene decenas de mesas y parrillas para los que opten por comer junto a la playa otra de las comodidades de Grandown Park Beach es que cuenta con un enorme estacionamiento justo enfrente su playa arenosa de dos millas de largo con dunas tiene una vida salvaje increíble anfitrión por casi dos décadas del PGA Tour el principal circuito de Estados Unidos de golf del profesional masculino acogió a leyendas del golf como Lee Trevino Chichi Rodríguez y Don Messengel el séptimo hoyo en particular es conocido como uno de los mejores hoyos en el golf un par 4 que se desliza hacia la derecha y hace que la bola se eleve sobre el agua increíble dentro también de Grandown Park se encuentra un centro de investigación muy interesante es una organización sin fines de lucro dedicada a la educación ambiental y al fomento de una mayor participación ciudadana en la protección de nuestro medio ambiente natural espero que hayan disfrutado uno de los mejores lugares para disfrutar la naturaleza en Miami ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero gracias por continuar en el programa y ahora les vamos a mostrar un informe de una comunidad que yo quiero muchísimo les vamos a mostrar la pequeña Habana que es un popular barrio que limita con el río de Miami y donde vive una gran cantidad de inmigrantes cubanos exiliados de la revolución cubana del año 1960 les aseguro visitar este barrio los va a trasladar directamente a Cuba permitiéndoles conocer a ustedes una de las culturas latinas que más influencia ha tenido en la ciudad de Miami mira y disfruta en modo Nancy Guerrero si viene Miami tiene que conocer la pequeña Habana uno de los barrios más singulares y con mayor tradición de Miami metiéndonos un poco en la historia nos encontraremos con que tras el triunfo de la revolución cubana en 1959 un gran número de cubanos se emigró a los Estados Unidos radicándose la mayor parte en Miami estos primeros cubanos decidieron su inmediata salida del país por no estar de acuerdo con las nuevas políticas que incluía la expropiación de tierras negocios industrias y nacionalización de toda la economía cubana la inmigración siguió en los siguientes años y se estima que más de dos millones y medio de cubanos residen fuera de su país y cerca del 70% lo hacen los Estados Unidos en Florida la comunidad más importante se concentra en dos barrios en la pequeña habana en Miami y en Evil City en Tampa la pequeña habana es el barrio cubano por excelencia en Miami limita con el río Miami la autopista I-95 y con Brickham la intención de este barrio tan particular es de recrear el estilo de vida de Cuba con sus costumbres sabores aroma toda su cultura está rodeado de restaurantes locales y toda la alegría cubana les recomiendo que empiece recorriendo la calle 8 es la principal arteria de este singular barrio usted ahí va a encontrar el dominó park que es un lugar muy pintoresco donde se reúnen los cubanos a jugar dominó disfrutan de un rico café cubano y por supuesto de las tradicionales croquetas otro de los lugares característicos es Guantanamera Cigar una fábrica de habanos muy tradicional donde usted puede disfrutar de cafés tragos y música en vivo el restaurante Versalles es un símbolo en la pequeña Habana según sus comensales y me incluyo es el mejor restaurante cubano del mundo la decoración cuenta con candelabros de oro y espejos circundantes que muestran un retroceso al salón de los espejos en el palacio de Versalles de Francia aquí encontrará los platos básicos de la cocina cubana desde croquetas de jamón hasta deliciosos sándwiches cubanos Ball and Change es un tradicional bar y sala de concierto en pleno corazón de la pequeña Habana honra su historia con una línea de entretenimiento que cubre desde el jazz hasta la salsa es como trasladarse a la década de 1930 ahora los llevo a un lugar muy delicioso a la heladería Azúcar que está inspirada en las frutas tropicales del Caribe sabe que producen más de 45 diferentes sabores todos elaborados con ingredientes totalmente naturales alojarse en el hotel boutique casa de vida de la pequeña Habana es toda una experiencia usted sentirá caminar hacia una antigua mansión de la década de 1920 se encontrará con una exuberante vegetación y su silencioso estuco rosa lo transportará directamente a Cuba cuenta con 33 habitaciones y su decoración con obras de arte locales con una mezcla de muebles antiguos un bar y el restaurante en la azotea del hotel tiene unas vistas increíbles del horizonte de Miami tiene un menú inspirado en las comidas callejeras urbanas que se encuentran en América del Sur el Caribe y América Latina un evento emblemático es el Carnaval de Miami justo en la calle 8 es el festival de música latina más grande de la nación a lo largo de 20 cuadras la pequeña Habana se llena de escenarios musicales con comida internacional con sitios de degustación con bailes folclóricos entretenimiento para toda la familia y saben que la calle 8 ha sido la plataforma para los músicos más importantes del mercado hispano como por ejemplo Pitbull Nicky Jan y Maluma debutaron artísticamente en la calle 8 otro de los puntos importantes en la pequeña Habana es sobre la misma calle 8 usted encontrará el paseo de la fama donde se encuentran estampados en el piso las estrellas de por ejemplo Celia Cruz Gloria Estefan Marco Antonio Solís Juan Gabriel y en lo personal tuve el honor de ser la maestra de ceremonia de tal importante evento y entregar junto con el alcalde de Miami las estrellas a celebridades como Juan Gabriel Marco Antonio Solís Willy Chirino y tantas otras estrellas espero que hayan disfrutado este segmento ahora continuamos con más en modo Nancy Guerrero hola soy el doctor Eduardo Pérez Guerrero asesor de inversores en Miami si está pensando en invertir en los Estados Unidos nosotros lo asesoramos en todo llámenos y bienvenido a los Estados Unidos hola soy la doctora Carla Ansaldi abogada de inmigración en Estados Unidos quiere hacer negocios invertir o trabajar acá llámenos si está pensando en vivir trabajar o invertir en Miami nuestros profesionales especialistas en inmigración bienes raíces y asesores financieros lo asesorarán con todo gusto llame a nuestras oficinas en Miami 1-305-332-6755 Miami la ciudad del sol lo espera y llegamos al final del programa permítanme agradecerles porque ustedes fielmente cada domingo están con nosotros compartiendo lo mejor de Miami y también porque seguimos conectados en nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en el canal de YouTube Nancy Guerrero Oficial ustedes pueden encontrar todos los capítulos y muchas más sorpresas que vamos subiendo semana tras semana yo soy Nancy Guerrero y los espero y los espero en el próximo capítulo para mostrarles más pero mucho más de esta increíble ciudad Miami los espero el próximo domingo por Telefe Internacional en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero en modo Nancy Guerrero